Bueno, ya uno, porque uno también necesita que se ayude, pero también ustedes tienen que poner de su parte, porque hay más gente esforzando, troteando, que quieren subir. Puerto Rico activo en la casa, ¿qué es lo que? Ronnie Rodríguez, ¿qué es lo que, hermanito? Bendiciones. Estamos activos, vosotros. Nada, que estamos número uno en YouTube, estamos número uno en Tendencia, estamos número uno en la calle, nadie tiene más discos pegados que yo. Humildemente, y sigo grabando con todo el mundo, normal, no me vivo de esa película, con los pies sobre la tierra siempre. No digo que soy el que es malambe, los body tan claros de mí, saben el respeto que yo tengo, saben la música que hago, ¿me entiendes? Y no hay que estar, no hay que estar agarrado de Dios, que es lo único que hace falta, en verdad. Seguir trabajando, no tengo manager, no tengo manejador, el que me controla un chino es wild, ya tú sabes, y es más joven que yo. Hace mucho, yo le hice la invitación a los fokers, pero los fokers no estaban en música, digo, fokers, vamos a saltarte el proyecto, para que seamos dos cabezas. Tú sabes, loco, en verdad, un día este músico, un día está enfadándole y vaina. Pero algún día me gustaría conseguir un manager, en verdad, y que que trabaje, se ponga pa' loco. Eso es solo que yo no estoy haciendo, imagínense, que uno no necesita mucho tampoco, uno lo que tiene es que grabar con un par de gente. Pero ahí anda Remy y Pablo. Remy, tenemos un hablado, Remy, oíste. A ver, el táctico. El disco del poeta se llama El Mismo, déjame ponerlo aquí.